A pesar de la magnitud de los incendios que se registraron este martes en Salinacruz y la semana pasada en Tlacolula y otro más en el Cerro del Crestón en Oaxaca, solo se tienen registrados en las estadísticas nacionales de la Comisión Nacional Forestal CONAFOR dos incendios en lo que va de la temporada de incendios en el país, pues solo se contabilizan los que son reportados a la autoridad, mientras que en lo que va del año se han registrado 267, afectando 42.078.75 hectáreas. De hecho, la primer causa que tenemos registrada de incendios forestales es las actividades agropecuarias. Y bueno, también las desconocidas, las que son intencionales, las fogatas, y que en este mes se pueden agravar mucho más porque el uso de la fogata y del fuego en asadores, precisamente por la temporada, por la fiesta, y por el uso de la pirotecnia también. En primera instancia se tienen que reportar, ¿no? Si no los tenemos reportados como tal directamente de la comunidad, pues no se pueden contabilizar como tal, ¿no? Entonces se invita a la población principalmente de que reporten esos incendios, ¿no? En una medida también preventiva para que no se agraven. Recurrentemente, Oaxaca ha sido catalogado como primer lugar en superficie dañada por incendios, debido a las grandes extensiones de tierra que se han afectado por los incendios cuando se trata de preparar la tierra para la siembra. De acuerdo a la COESFO, la temporada más preocupante por los incendios forestales se da en los primeros meses del año, enero, febrero, marzo, abril y mayo, siendo estos meses en donde más incendios se reportaron durante el 2017, con 39, 40, 63, 85 y 33 incendios respectivamente. Que realmente estemos protegiendo nuestras zonas forestales, reportando, ¿no? El principal objetivo no solamente es salir de los primeros lugares como tal, sino que realmente estemos protegiendo nuestras zonas forestales, reportando. Por número de incendios en este año, los distritos que más fueron afectados en número de incendios fueron el centro, Juquila, Pochupla, Teotitlán, Tlaxiaco, son de los distritos que más se tuvieron registrados en incendios y superficies afectadas. Por lo que recomendaron evitar iniciar fogatas o quema de pastizales si no hay vigilancia, así como realizar las rayas negras o guardarrayas para evitar que estas conflagraciones se extiendan en otros terrenos. Con imágenes de Daniel García, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.